En el centro de monitoreo con el jefe de bomberos, Osvaldo Lori, con el secretario general, Camilo Alessandro. Bueno, quiero que nos cuenten un poquito sobre la situación actual en nuestra ciudad. Sabemos que estuvieron desde la madrugada trabajando. Bueno, Eli, ¿cómo estás? Buen día, primero. En primer lugar, me parece importante, como vos decís, se ha hecho un operativo bastante grande desde la madrugada. Se ha trabajado alrededor de las 4 de la mañana. Todas las áreas municipales, monitoreo, corralón, todas. No hubo área en la municipalidad que no forme parte del comité de emergencia. Y, por supuesto, los bomberos llevando adelante una tarea como nos tienen acostumbrados y dotándonos de un poco de profesionalismo que de tanta inundación y de tantas emergencias están tan cancheros. Una situación difícil porque tuvimos 7 barrios, el agua subió en todos lados, pero 7 barrios anegados, de los cuales hoy siguen estando anegados solamente Triángulo. Balaco parcialmente y Trocha, que vemos que el río que era Osvaldo, que es un conocedor de esto y que nos va a dar un poco más de información, les va a contar. Bueno, esperemos que todo el agua vaya escurriendo. Ha llovido muchísimo. Calculamos que entre las 4 y las 5 y media de la mañana han llovido arriba de 120 milímetros en salto con una cantidad importante acumulada que 182, 192, según la parte. Así que es mucha cantidad de agua. Es un poco lo que veníamos alertando y avizorando desde hace algunos meses atrás y veníamos poniendo en consideración a la gente estas alertas amarillas y alertas naranjas que veníamos dando, que es abundante agua en cortos periodos de tiempo, los pluviales están limpios, nos encargamos de que así sea, pero lo vemos en toda la provincia de Buenos Aires, no es un fenómeno local. Ha saturado los sistemas hidráulicos y lo que vemos hoy a la madrugada, sobre todo veíamos la cantidad de basura que había en muchísimas de las calles, bolsas, botellas y demás, que hace que el agua tarde en escurrir. Me parece importante destacar dos o tres datos. Llovió en Gann y en Verdier bastante también. Tenemos 248 milímetros acumulados en Verdier y 162 en Gann, lo que va a hacer que el arroyo del Burro Muerto todavía siga trabajando el agua, así que no va a bajar en el corto plazo. Del río prefiero que hable Osvaldo. Y sí, decirte que al momento tenemos 22 familias evacuadas, los centros de evacuación son el Club de Retiro, la Casa del Pueblo de Dios y la Iglesia, agradecerle al Padre Mingo, y ya abrimos un tercer centro de evacuados que es en el gimnasio de compañía, que ya empiezan los bomberos a llevar familia. Hay familias evacuadas, también auto evacuadas hay, hay familias de Trocha, hay familias de Triángulo y hay familias de Balaco. Así que bueno, asistiendo en una situación que por el momento diría que está controlada, a pesar de la situación difícil, se ha trabajado mucho, así que Osvaldo, no sé si querés contar algo del río y un poco más de la situación en general, ¿no? Sí, la etapa más preocupante ahora es el del borde del río. Tenemos datos de lo que ha llovido en toda la cuenca, que eso es importante para poder determinar la gravedad de esta cuestión. En realidad hay una lluvia registrada en la zona de Unter, que esa sí va a afectar a nuestra escena de 220 milímetros, con lo cual es una lluvia muy importante, y más los 180 milímetros de nuestra ciudad. Puede variar, depende de dónde estaba el pluviómetro, obviamente, porque eso varía, pero más o menos el valor de referencia que nosotros tenemos. El río en este momento está a una altura de 7,97, está creciendo a razón de 30 centímetros, con lo cual en las próximas horas estaríamos nosotros en condiciones de estar en la segunda línea de evacuación. Nosotros ahora estamos controlándolo muy de cerca, para ver si esa diferencia se sigue manteniendo con el correr de las horas, para permitirle a las personas que se auto evacúen y que se pongan a salvo de sus pertenencias. Perdón, ¿qué significa la segunda línea de evacuación? Ya la primera línea de evacuación la hicimos, que fue con 7,37, de la altura del nivel del río, donde se sacaron las primeras familias. Hay otras familias que nosotros tuvimos en la entrocha, ya se están auto evacuando, pero es probable que en las próximas horas llegue al punto ese que yo te estoy mencionando, y eso implicaría una segunda evacuación. Obviamente que nosotros les vamos a ir avisando para que tengan horas y puedan evacuarse en seco, como quien dice, que no con el agua dentro de sus casas. Así que en eso estamos trabajando. Osvaldo, ¿tienen datos, por ejemplo, de cómo se va a continuar con el pronóstico si se esperan más lluvias? Bueno, lo que hay que saber, porque muchas veces varía, que en un determinado momento del día hay una alerta amarilla, después pasa naranja, después vuelve a pasar amarillo. Eso en realidad son incertidumbres que son cálculos de las variables atmosféricas, con lo cual no hay precisión y exactitud. Si se preveía de que iba a venir esta lluvia en algún momento, se había dado en otros distritos. Bueno, fíjense que anoche en Goín cayó piedra, hubo un viento muy fuerte, no puedo determinar si fue un ciclón o un tornado, porque eso hay que ver la magnitud, el ancho que tiene. Pero, en definitiva, esas cuestiones se vienen dando. Y Salto no escapa a eso. Con lo cual, uno pensaba, la preocupación más grande que nosotros teníamos era el tema del negamiento, cedió. Bueno, ahí podría haber sido mucho más grave, porque llovió muchísimo, pero bueno, funcionó el escurrimiento, los desahuas pluviales funcionaron y la canalización también funcionó. Pero también hay que decirle a las personas que nos colaboren también, porque al momento de la emergencia, yo entiendo que todo es una emergencia, al que le ingresa el agua y no está acostumbrado, obviamente que esa persona está desesperada. Pero nosotros tenemos otras prioridades, que son los adultos mayores, las personas con discapacidad, donde hay niños, esa es la que nosotros tratamos de acudir primero. Y también aquellos lugares que requieren una pronta evacuación, porque hay material sensible, como pasó con una de las salitas. Que había que sacar material que sirve incluso para el tema de la salud. Entonces, no es que no hay respuesta. Estamos organizando y dándole prioridad, pero también la gente puede colaborar cuando nosotros damos las alertas, en caso de la limpieza de las canaletas, no sacar basura, etc. Incluso, como el agua se va por escurrimiento, también es importante que los vehículos también no estén tanto en la calle, porque eso también dificulta. Ayer veíamos imágenes, y bueno, me estoy extendiendo, que también es un peligro. El río estaba creciendo con aguas rápidas, y había gente que estaba pescando. Digo, cualquiera se puede resbalar, y eso genera una emergencia. Entonces, es importante que tomemos con seriedad. Hemos visto las imágenes, las inundaciones se están dando en todo el país, se van a dar a lo largo de todo el año. La hemos visto primeramente en Salta, después se dio en Corrientes, después se dio en Chaco, y viene bajando el agua, y se ha dado en la provincia de Buenos Aires. Y se va a seguir dando. Así que debemos tener un ejercicio de colaboración, porque estamos todos para tratar de ayudarnos como vecinos. Algunos con responsabilidad, obviamente porque son autoridades, pero prevalece, por sobre todo, la cuestión humana. Así que todos estamos poniendo lo mejor de sí, para que aquel que tiene un problema, lo podamos solucionar lo más rápido posible entre todos. Exacto. Accidente justamente es lo que no necesitamos en este momento, por eso se pide tanta precaución. No, no, y es precisamente lo que dice Olvaldo. Este sistema de emergencia se compone de autoridades, de bomberos y demás, pero hay un integrante más de este sistema de emergencia, que para que sea efectivo y exitoso, que es la gente. La gente que no salga mientras sea el fenómeno, que no deje la basura tirada. Me parece que se puede colaborar. Tres datos más, Eli, para la comunidad. La ruta 191, está cortado total el tránsito a la altura de la Puma. La ruta 32 está despejada, Salto Arroyo Dulce se puede ir. Hay gente que llamó porque tenía que ir a hacerse diálisis, ir al hospital y demás. Pueden transitar por el momento sin ningún tipo de problema. Y la ruta 31, circular con precaución, está parcialmente cortada, sobre todo entre ferias del norte, en la altura de ferias. Bueno, Camilo, Osvaldo, muchísimas gracias a ambos. Obviamente estaremos en comunicación, en contacto para cualquier situación o la necesidad de, obviamente, informar algo a la población. Muchas gracias. A ustedes.